Durante la venta por el 25 aniversario de Rooms2Go, diseña tu propio iSofa aquí mismo. Recibe precios especiales de aniversario gracias a nuestros proveedores y recibe lentillas. Elige tu estilo. Así de fácil. Entra una gran selección. Elige tu color ideal. Finalmente, elige tus cojines. Cómpralo aquí mismo en Rooms2Go o en el Internet. Desde solo 10 dólares al mes, libre de intereses. iSofa de Rooms2Go, comenzando en 599. Fácil y a tu gusto. ¡Gracias!